La Corte Suprema de Justicia La Corte Suprema de Justicia La Corte Suprema de Justicia Diego Ramos está sintiendo un poco también el peso del trabajo político y como él mismo lo ha definido la soledad de parte del mismo partido que no lo ha acompañado con fortaleza. Ya no hace tanto recorrido en los municipios del departamento donde ha bajado su respaldo y acompañamiento, ahora se está concentrando más en Dos Quebradas y en el área metropolitana, pero ese es evidente ese desazón en cambio radical en donde todos en ese partido están concentrando fuerzas para acompañar la candidatura presidencial de Germán Vargas Lleras y dejando casi de lado y por descontado que no obtendrían curul por el departamento de Risaralda en ese partido. Cambio radical. Tercer campanazo, también complejo en el centro democrático, en donde siguen con el optimismo de lo que puede aportar el expresidente Uribe para alcanzar el umbral, pero sus integrantes, los cuatro integrantes de la lista, también están un poco preocupados. Tratan de recoger en el departamento ese sentimiento de uribista, pero es evidente también el bajonazo, ahora porque el expresidente está preocupado, primero por su investigación en la Corte Suprema con los enfrentamientos por falsos testigos con el ex senador Cepeda, también porque está concentrado ahora en el tema de consulta interna para lograr que el candidato del uribismo, Iván Duque, logre obtener ese respaldo y sea candidato presidencial de la centro derecha. Es decir, el tema de candidaturas a Senado y Cámara no está entre las primeras prioridades del presidente Uribe. Eso obligará a doblegar trabajo y obviamente bajaría también la presencia y el respaldo uribista para estas contiendas parlamentarias. Hoy suena en la campana la feria de Anato en Bogotá que concentra toda la vitrina y la oferta turística de Colombia. Como siempre, el departamento de Risaralda con su oferta hace presencia, logrando y reuniendo toda la oferta de los 14 departamentos para atraer turistas nacionales e internacionales en los próximos meses. Esperamos que esa presencia del departamento, esa inversión en Anato se vea reflejado en presencia de turistas y en el incremento de esta inversión en el denominado la industria sin chimeneas. Hoy nos suena en la campana la compleja situación de orden público por cuenta de las investigaciones que ha develado la Fiscalía sobre el tema de los supermercados, que al parecer servirían de fachada para lavar algunos activos de las FARC, concretamente en el departamento del Quindío. También en Caldas, pero más en Quindío, se ha evidenciado esos disturbios en Calarcá, perjudicando no solo estos establecimientos comerciales, sino también en el alrededor que ha obligado a que la Fuerza Pública doblegue su trabajo. Y sigue en evidencia que este grupo desmovilizado de las FARC no ha dicho toda la verdad. Siguen recursos, dineros y cosas todavía por esclarecer. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, compártanos sus dudas, sus inquietudes, sus denuncias. Con gusto aquí las recibimos. Recuerden que el que no está aquí es porque no suena.